El amor Es amor, eso que te hace liberar, te hace reír o llorar Es una buena razón, oh qué cosa es amor El amor es un dios caprichoso que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel El amor va a la vida y la toma es principio y es fin Es amor, eso que te hace liberar, te hace reír o llorar Es una buena razón, oh qué cosa es amor Es una buena razón, oh qué cosa es amor El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel El amor va a la vida y la toma es principio y es fin El amor va a la vida y la toma es principio y es fin